Buen camino, buen desvío, buen tropiezo, buena recuperación, buena herida, buen remedio, buen fracaso y buena redención. Buen angustia, buen alivio, buen conflicto, buena reconciliación, buen descanso, buen trabajo, buena lucha y buena aceptación. Buen camino, buen desvío, buen tropiezo, buena recuperación, buena herida, buen remedio, buen fracaso y buena redención. Buen fracaso y buena redención. Buen camino. Buen camino. Buen camino.